Hoy en día el uso de internet desde los dispositivos móviles, ha superado a los ordenadores personales, convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital. Sea cual sea tu negocio, disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas. De hecho la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional. Esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital, estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales. Uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados. Cuando tus clientes se descarguen tu aplicación podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles, accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte. Usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio, incluso sin conexión a internet. Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios. Básicamente las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más. Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes, partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector. Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios. Apps nativas desde 799 dólares. Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil así como de su publicación en la App Store y en Google Play. Una vez publicada tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico. Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén. Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio. Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Hoy iniciamos un nuevo día, tenemos un programa muy especial y con el cual vamos a estar compartiendo un tema muy interesante, amigos, que habla acerca de los juegos psicológicos. Se los digo porque me han estado preguntando, ¿qué son los juegos psicológicos? Bueno, pues ya vamos a descubrirlo en unos momentos. A continuación voy a presentar a las dos invitadas que tengo el día de hoy aquí. Para mí es un honor tenerlas, compartir con ellas, aprender sobre todo de ellas, porque sé que hay mucho que aprender. Y pues bueno, primeramente quiero presentar a nuestra queridísima amiga docente y escritora de un bello libro que habla acerca de lo que es la poesía, ¿verdad? Es un arte y justamente lo que ustedes van a estar compartiendo próximamente. Nuestra queridísima amiga María Auxiliadora Medina. Buenas tardes, María Medina. Muchas gracias por ese halago que nos están dando ahorita. Estamos todavía en el mes de la madre para nosotros, porque es maravilloso que nos estén dando esa vela. Esos bañitos de halago. Gracias, pues, por este hermoso día que tenemos el día de hoy. Gracias por tu invitación. Gracias por todas las maravillas que Dios nos ha regalado este día de hoy. Hoy fue un día maravilloso porque nos estábamos con un rinito rico. Es, porque ya se quedó atrás, pero estamos también de mantel en el árbol. Estamos celebrando por aquí el cumpleaños de María. No le voy a preguntar cuánto, pero ya más adelante vamos a hablar de ello. Bueno, María, es un honor siempre tenerla aquí con nosotros y ahora también viene para la materia del libro. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga, pues, ella hace varias cosas. Nos colabora con todo lo que está a su alcance. Ella es redactora, promotora, autora, escritora ya de dos libros que hablan acerca de lo que es la violencia intrafamiliar. Y, pues, nos está apoyando a coordinar todos los eventos que estamos desarrollando en Estados Unidos. Nuestra queridísima amiga, Dana Morales. Dana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos los que nos están sintetizando. María, buenas tardes. Estamos llegando a saludarnos constantemente desde que nos encontramos en el estudiante de Nueva York. A Nueva York, sí, nos saludamos. Y, pues, bueno, saludamos a nuestra audiencia que está detrás de las canciones. Y que se canto en el tiempo para compartir con nosotros. Y, pues, para mí, como dice María, es un honor una vez más compartir con ustedes. Con todo el interés. Pues, por algo estamos en el tiempo para compartir. Gracias, Ana. Gracias, María. Y ya tenemos un programa más. Bueno, chicas, pues, agárrense entonces. Pero también no podemos dejar a un lado a nuestro rey yo y queridísimo público. Empezando por una invitada especial que tenemos aquí el día de hoy. Aquí en el estudio. Jasmine, que es familiar de Dana. Y que nos acompaña. Ya es la segunda ocasión, ¿verdad? Que nos acompañe. Que está tomando el honor. Así que esperamos que en algún momento se decida también a compartir con ustedes, chicas. Porque este programa es para eso. Y el de Entre Mujeres, obviamente, ¿verdad? Sí, va a ser un problema muy amplio. Esperamos que su... Ese público que esté bien activo para el próximo martes. Va a ser algo muy bonito, algo muy relajante, muy oponente. Y que van a tomar muchas notas de todo esto. Ya queremos aprender. Estamos ansiosos de hacer más. Van a ver muchas artistas aquí. Bueno, ya que estamos compartiendo eso, también queremos agradecer a nuestro equipo técnico. Quienes hacen posible esta transmisión en vivo. También recuerden que estamos en YouTube. Una vez que nosotros transmitimos, terminamos ya esta sesión. Entonces, lo pasamos a YouTube, esta grabación, la pasamos. Y ahí ustedes la pueden sintonizar. Y obviamente queda grabada también en YouTube. Así que amigos, ya saben, gracias a todos ustedes y a todos nuestros autores, autoras, escritores, escritoras. Que nos han apoyado durante ya estos tres años. Estábamos haciendo un recuento con la editorial María. Más de 60 libros hemos publicado en tres años. Tres años ha sido una meta, un récord. De hecho, si dividimos los tres años, que son 36 meses, en los de 60. Siempre hemos estado, por lo menos ni ningún libro hemos vivido publicando. Entonces, eso se lo debemos a nuestras editoras, a nuestros editores, ilustradores, programadores. Todo el equipo editorial que está en Colombia, en Ecuador, en México y aquí en Estados Unidos. Gracias a ustedes por apoyarnos. Y pues imagínense, apenas tres años. Y ahora vamos con un proyecto más que ya está en puerta también. Y que esperamos tenerlo ya en los próximos meses listo. Así que en el trabajo de equipo, el trabajo de equipo es lo mejor que uno puede hacer. Porque uno puede ser muy inteligente, pero no llega tan lejos como uno en un equipo. Siempre es mejor trabajar. Siempre dos o tres meses para trabajar. Y ahí se crea la frase que habla de la mente mágica en el libro del doctor. Martina, habla de la síntesis, cómo se relaciona en el lado espiritual. Cuando nosotros nos conectamos, no solamente psicológicamente, sino también espiritualmente. En el corazón, con la mente. Energéticamente. Lo que estaba hablando hoy el doctor Moca aquí con el señor Torres en el programa Viva América. Acerca de la medicina holística alternativa. Lo que estaban explicando. Y bien interesante. No sé si vieron el programa, pero si no, lo pueden ver ahora en Facebook. Muy interesante todo lo que él dice, pero son cosas que a nosotros en algún momento ya nos atisbaban en un pensamiento. Ya lo habíamos leído en un libro, en una conferencia, lo habíamos escuchado. Pero es tan simple y sencillo saber todo eso. Nosotros, por ejemplo, como él decía, si nos quitamos los zapatos y hacemos ese contacto con la tierra, eso es una terapia. Pero ¿qué hacemos ahora? Nos aislamos de la tierra con los zapatos, con el tacón, con las olas, con el caucho. Y no lo dejamos de hacer. Por eso ahora sale la medicina holística. Justamente para eso. Para reencontrarnos con nuestros orígenes. Muy interesante, grande. Muy interesante ese tema. De hecho, el señor Torres lo va a seguir invitando al doctor Moca para hablar de eso. Sabemos que ahora está en la hoja de eso. Está en boga, como se dice en español. Así que hay muchos temas interesantes. Sabemos que vamos a traer todavía más. Nos quedan más de seis meses. ¿Verdad? Ya, siete meses todavía para terminar el año. Y tenemos muchas transmisiones por hacer amigos. Y pues bueno, vamos a seguir entonces con lo que es el libro Nacidos para Triunfar. Aquí lo tenemos. Donde estas psicólogas, ¿verdad? A James y John Ward nos hablan acerca de lo que es el análisis transaccional. Que es obviamente deriva de los estudios que hizo el doctor Eric Byrne. El doctor Eric Byrne, como sabemos, él siguió la filosofía de uno de los psicoanalistas más grandes que ha existido. Además de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud. Entonces, en el análisis transaccional lo que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Acerca de los estados del yo. Psicológicamente sabemos que los estados del yo son tres. El yo niño, el yo adulto y el yo padre. Y se manifiestan en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra existencia. Lo explicamos anteriormente. Y pues el doctor Byrne, durante todos estos estudios que él hizo acerca de eso, publicó varios libros. Y bien recordamos, entre ellos, Games People Play. Que se llama The Psychology of the Human Relationships. La psicología de las relaciones humanas. Este libro entra a colación con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Porque hay juegos que nosotros jugamos. Conversaciones triviales que tenemos con otras personas. Y algunas de esas conversaciones a veces se pueden llevar o llevan a uno a un suicidio, un homicidio. Pero pueden uno hacer sentir muy bien. Como lo estaban diciendo en el programa anterior, las palabras tienen un poder increíble. A veces no sabemos cómo comunicarnos a ellos. No sabemos cómo expresar nuestros sentimientos. En uno de los libros que escribió el doctor Sarno, que habla de las emociones reprimidas, que es la mente dividida en dos. Él nos explica acerca de cómo las emociones reprimidas afectan, no solamente nuestra mente, no solamente nuestro cuerpo, también. Y eso se manifiesta en lo que son los dolores patológicos, o las patologías que tenemos en el cuerpo, llamadas enfermedades. Irónicamente, el doctor que tuvimos hoy aquí el día de tener, de la honra de tenerlo, nos hablaba de la explicación de la palabra enfermedad. Es como un suicidio. Y él lo explicaba así. Enfermedad. Enfermedad. Que le da. Al que dice, estoy enfermo, pues enferma. Pero suena tan simple, ¿verdad? Es tan monólico. Enfermedad. ¿Qué le da? Claro. Ahí hablamos de la autosugestión. Y autosugestión tiene que ver justamente con lo que se explica en este libro. Hay un libro también que escribió Carlos Trachón que habla de lo que son los tipos psicológicos. Y hay un libro que se llama Los arquetipos y el inconsciente colectivo. En estos libros de psicología profunda, porque muy profunda hay que estudiar, él nos explica acerca de los arquetipos, las máscaras que nosotros utilizamos para cubrir nuestros defectos y sobre todo las zonas psicológicas. Ese lado oscuro que todos tenemos, porque lo tenemos. Por eso estamos en este camino espiritual, la individualidad en la parte espiritual, caminando hacia una perfección moral. Porque esa es la misión con la cual venimos a la tierra. No le busquen por otro lado, porque esa es la misión por la que estamos acá. El dinero, las riquezas son cosas banales y supertas. El amor que le damos a nuestros semejantes, que nos damos a nosotros mismos, son cosas que llevamos con nosotros hasta los siguientes o las siguientes existencias. Porque crean o no crean, hay vida antes y después de la vida. Así que vamos a seguir. Hay un texto muy bonito en la vida que habla de... El libro de Salomón que dice habla de... Vanidad de vanidad. Esa es eclesiástica. Es muy bonito esto, porque se habla de la realidad. Vanidad de vanidad. Bueno, María, vamos a recalcar entonces brevemente los tres estados del yo. El primero es del padre, que contiene las actitudes y el comportamiento incorporados de precedencias externas. Especialmente de los padres, lo que nosotros miramos en él. Exteriormente. Dice que se expresa a menudo contra los demás con un comportamiento perjudicial, crítico y preceptista. Y así es lo que hacemos como padres, ¿no? Ayer van a hacer una observación. No lo voy a decir. Pero recuerden también que ayer, no voy a decir que celebramos, creo que no está correcto decir celebrar ante la sociedad. Recordamos. Recordamos a todas aquellas personas aquí en Estados Unidos donde se está haciendo esta transmisión. Pues que dieron su vida, ¿verdad? Y el día de los caídos en España, el memorial de la iglesia. Se le conoce a todo el mundo. Hasta los que no nos vemos muy bien en inglés sabemos que se dice el memorial de la iglesia. Y todos, como es Alejandro, no celebra. Ya la sociedad la ha tomado como celebración y dicho de verano también, pero en realidad es amenajora. Es una fecha como memorativa. De carácter federal, que tiene lugar en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año. El objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Inicialmente fue establecido para conmemorar a los soldados caídos en la Unión Americana que participaron en la guerra civil estadounidense. Aunque tras la Primera Guerra Mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses parecidos en las guerras en las que participó este país. Pero al igual, ya la sociedad también conmemora, como van a dejar flores, banderas a sus seres queridos, aunque no hayan sido parte de la guerra civil, lo que son del árbitro, como te dicen. Y luego también ahora conmemoran a las personas que dieron su vida. Es una historia de recordar y honrar a nuestros seres queridos en general. Eso es algo breve de lo que se trata Memorial Day. Bueno, típicamente, o tradicionalmente, las personas aquí en Estados Unidos suelen salir a los parques, un momento de recreación, el famoso barbecue, ir a jugar con los niños, llevarlos a los chapoteaderos. Es un momento para estar con la familia. Ha llegado el proceso muy bonito porque se precisa, y más en este país, que el ritmo de vida es muy acelerado y es una vida muy sedentaria. Y que bueno de que en vez de, bueno, porque se dice que recordaron que es como triste, pero que bueno que se transversó la cosa. En vez de estar triste, se convierte en alegría. Porque se dice que hay que estar con la familia, que ir a pasear, que ir a comer. Es algo muy bonito porque más bien se llena de gozo, de alegría. Y ya a veces, con los lugares nuevos. Ya a conocer lugares nuevos, personales nuevos, y cada día pues va. Es muy bonito eso porque te trae buena energía. Porque me imagino que los familiares también se sienten alegres que lleguen ese día. Te recordaron. Sí, también nos recordaron. ¿Qué le recordaron? No, Alex, Alex me decía ¿Qué se celebra? ¿Es Layboard Day? ¿O? Entonces como que yo estaba como que uno anda bien enfocado en tantas cosas y entonces yo tengo que investigar bien eso, porque como Alex ha nacido acá, ellos tienen la percepción más amplia de esto, pero nosotros como son bueno, pues vamos a seguir entonces con los estados del yo, vamos con el estado adulto del yo, solo para definir los tres, dice, no guarda relación con la edad de la persona está orientado hacia la realidad presente y la recolección objetiva de información, es organizado, adaptable inteligente y funciona poniendo a prueba a la realidad, estimando probabilidades y calculando desafasionadamente catastrófico del yo adulto y el del niño es que contiene todos los impulsos naturales de un infante los berrenches que tenemos como adultos contiene también todas las grabaciones de sus primeras experiencias de cómo respondió a ellas y de las posturas que asumió consigo mismo y con los demás se expresa como antiguo es decir, arcaico y obviamente es un comportamiento y se sigue manifestando a través del desarrollo de nuestras etapas biológicas nuestro desarrollo biológico bueno hablamos de las transacciones también el análisis transaccional si recuerdan hablamos de lo que son las transacciones complementarias las que se complementan las cruzadas o las anteriores ahora vamos a pasar a los huevos psicológicos para las personas que nos han seguido saben que esto que pueden encontrar en youtube vayan a youtube los que naran no se aguirre y van a encontrar ahí ya los programas donde volvimos hablando de este tema bueno los juegos que la gente practica y esto nos lo dice este maravilloso libro Nacidos para Triunfar dice los seres humanos practican juegos psicológicos parecidos al monopolio al bridge o a las damas que se juegan en las reuniones sociales cada jugador debe conocer el juego en la reunión el juego cómo ser partícipe sobre todo ver cuáles son las reglas que hay en el juego y todos tienen un comienzo y al final habrá ciertas recompensas obviamente que algunas partidas de poker tampoco se juegan por diversión el doctor Eric Byrne definió un juego psicológico esta es la definición para todas las personas que les agradezco que me hayan preguntado que es un juego psicológico la definición del doctor Eric Byrne del que es un juego psicológico es la siguiente dice que un juego psicológico es una serie de transacciones a menudo repetitivas superficialmente racionales con una motivación oculta un mensaje o un lenguaje llano muy somero serie de transacciones con truco como que hay algo que yo voy a hacer pero estoy esperando algo oculto algo dice para que una transacción pueda ser definida como un juego debe de haber tres elementos ¿quieres decirnos cuál es el primero o algo por favor? una serie una serie de transacciones complementarias en progreso que son racionales en la sociedad la tercera y la segunda es una transacción interior que es el mensaje unísimo en el juego y la tercera una recompensa que nos acaba en el juego es el propósito de ese juego perfecto entonces aquí el doctor nos explica en la página 8 la página número 8 dice aunque los juegos impiden las relaciones decentes íntimas y sinceras entre los jugadores estos los practican porque son un pasatiempo para ellos provocan atención refuerzan opiniones anteriores sobre ellos mismos y sobre los demás y satisfacen un sentimiento del destino eso no los explica el doctor ahora normalmente los juegos psicológicos se juegan para ganarlos pero la persona que los practica como una forma de vida no es triunfadora porque siempre está buscando tomar la ventaja de los demás y lo podemos ver con la manipulación hay mucha gente que es muy manipuladora y mucha gente se deja manipular se deja manipular una persona actúa a veces como perdedor para ganar un juego actúa como un perdedor le vamos a explicar más adelante a donde conlleva todo esto aquí les vamos a dar un breve ejemplo que nos explican estas dos psicólogas en el libro Nacidos para Triunfar el ejemplo es el siguiente dice en un juego le dan una patada un jugador provoca a alguien para que le humille entonces aquí podemos ver el ejemplo nosotros tenemos una figura que estamos aquí leyendo donde habla del ejemplo de que como se hace la transacción en el momento que dice uno dan una patada entonces nos ponen el ejemplo de un estudiante y un profesor dice el estudiante anoche me quedé tirado el juego de fútbol en el juego de fútbol y no tengo mi tarea lista o sea se quedó viendo el juego de fútbol y no terminó la carrera terminó 5 eso es una transacción ulterior donde él se está diciendo soy malo y dice dame una patada porque no hice lo que tenía yo que hacer es un poco de psicología que dice ya lo vamos a entender y el profesor le dice no tiene suerte hoy es el último día que puedo calificar esa tarea eso es una transacción ulterior que son las que vimos al final al principio cuando explicamos eso dice si eres malo y ahí te va tu patada entonces él está respondiendo entonces aquí podemos ver la transacción la transacción se define así está hablando de lo que es en este caso el estudiante está hablando desde el yo niño y se está refiriendo al yo padre del maestro y el yo padre del maestro se está refiriendo al yo del estudiante y del yo niño son cosas interesantes pero también el adulto del estudiante el yo adulto se está dirigiendo con él por la responsabilidad y él obviamente el maestro se está dirigiendo con su yo adulto con el alumno lean este libro amigos leanlo no es porque lo quiera vender mi intención no es esa pero es un libro de psicología que hay que comprenderlo y sobre todo aplicarlo porque nos ayuda mucho para los matemáticos es como una ecuación de arte ¿verdad? algo así sí sí y fíjese lo que dice acá dice aunque pueda negarlo la persona que se habitúa a este juego tiende a traer a otros que puedan jugar la mano complementaria y estén dispuestos a darle la patada ahí es cuando ya entramos de una conversación verbal que se transforma en algo trivial en algo físico se transforma en algo físico y lo podemos ver por ejemplo aquí en Nueva York a mí me ha tocado ver en el tren que empiezan con una discusión que lo empujó que lo tocó indebidamente o ciertas cosas y empiezan a alterarse empiezan a tener ciertos choques pero tú no sabes cómo está esa persona no conoces su personalidad no sabes nada de ello y por eso tenemos que cuidar lo que nosotros decimos como lo dice Don Miguel Ruiz en su libro de los cinco acuerdos pero no debería de decir una palabra porque esto anoche también tiene que ver mucho en nuestras nuestras no necesitamos hablar para expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos simplemente con un gesto lo estamos diciendo todo y para las personas que se ven muy bien es como no nos cuenta de que nos pasa en la religión eso es que nos llega a una persona pero como dice Alejandro no estamos sabiendo qué es lo que tiene o qué es lo que le pasó ahora antes de llegar a un evento y o lo que nosotros estamos viviendo es una mala expresión es una postura psicológica ya vamos a llegar allá porque eso es a donde queremos llegar y es cierto los psicoanalistas trabajan de hecho en eso en psicoanalista y ven donde tú estás tú puedes decir una cosa verbalmente pero en tu especialidad corporal es otra cosa aunque dice todo juego tiene un primer movimiento algunos primeros movimientos no son verbales por ver la patada coquetear con los ojos sacudir con un dedo acusador la gente que señala la gente que no le gusta que señale de hecho leer la correspondencia de alguien en este caso pudiera ser también leer el teléfono de tu pareja parecer melancólico abatido no hablar porque de hecho no hablar también es un digamos ser un síntoma que representa muchas cosas pero eso ya llega más a profundidad porque ya hablamos de la personalidad ya voy a hablar de flores de cabo y si otros primeros movimientos son declaraciones verbales como ahí entran tres puntos parece tan triste estando solo por aquí como puedes ir a la escuela vestida así yo tengo este terrible problema etc entonces dice que los juegos tienen que ser repetitivos la gente se sorprende diciendo las mismas palabras en forma idéntica solo que el momento y el lugar son diferentes tal vez esta repetición contribuya a lo que describe con frecuencia como siento como yo hubiese hecho esto antes claro ahí entra la parte como yo le decía la parte sugestiva lo que decía el doctor y eso eso miren se relaciona con todo en la vida todo por ejemplo conozco algunas cuantas personas que recurren a algún tipo de asesoría con nosotros y en confianza me dicen mira Alejandro yo no tengo dinero y durante la conversación que tenemos de 60 minutos me dicen que no tienen dinero le digo ¿sabes por qué no tienes dinero? le digo porque lo estás diciendo constante recuerden que trabajamos con la parte consciente y subconsciente trabajamos con dos partes si la subconsciente es la que recibe todo y lo deja lo deja pasar así como se lo mandamos es como lo deja pasar entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede llevarte a perder la vida y ya vamos a ver por qué dice los juegos se pueden practicar con grados diversos de intensidad que van desde lo socialmente aceptable y reposado hasta el nivel de lo criminal homicidio o suicidio entonces María nos quiere compartir lo que dice el doctor en la página número 10 al principio a él nos habla de de que un juego de primer grado ahí está eso es lo que conlleva los juegos son programados individualmente se juegan desde el padre si se imitan los juegos paternales desde el adulto si son conscientemente calculados o del niño si se basan en experiencias de la niñez temprana y en las decisiones o posturas que un niño adopta en relación consigo mismo y con los demás pero antes hay un punto ahí fíjense lo que dice el doctor Eric dice un juego de primer grado es socialmente aceptable en el círculo del sujeto esas como se dice cuando han empezado ya aguantan pero a mí me tocó verlo yo lo he visto hace un par de semanas lo vi en el Bronx una pelea cuando empezó así uno empezó a la rienda rota y el otro no le gustó y lo metió en la segunda parte nos dice que un juego de segundo grado es el que no causa daño permanente o irremediable pero que los jugadores prefieren la fuerza de la vista del público eso es lo que me parece y tienen que tener mucho cuidado con eso por eso voy a hablar de la personalidad breve y el tercero un juego de tercer grado es el que se juega muy en serio y acaba en el hospital en el juzgado en el depósito de cadáveres ahí entra el término que es la violencia doméstica porque no no sobrellevamos eso ahora antes de de tener aquí algunos saluditos voy a hablarles acerca de la personalidad en el libro de reingeniería mental 3 hablamos de la personalidad cómo se va desarrollando con los años cómo todo lo que nosotros vemos desde pequeños en nuestros padres María nosotros lo vamos exteriorizando con el paso del tiempo de hecho nuestra personalidad se acuerdan cuando empezamos a hablar de este libro hablamos de la personalidad con los complejos que vamos desarrollando que se fragmenta que es donde perdemos la identidad entonces viene la confusión y vienen otro tipo de cosas más profundas que nos hacen dejar de ser nosotros mismos porque queremos ser lo que no fuimos lo que nos faltó y entonces vemos muchas personas confusas en el mundo buscando fuera a otras personas con quien identificarse y ahí entra la parte que les estaba diciendo al principio y ya vamos a ver otro ejemplo entonces hay un libro ya ella en paz descanse ella es una gran escritora escribió varios libros entre ellos uno que publicó en 1983 hay un libro que se llama enriquezca su personalidad hay personas que tienen una personalidad digámoslo así no tan sana pero muy baja porque tienen una autoestima tremendamente baja en este libro de enriquezca su personalidad ella nos habla acerca de cómo nosotros nos podemos ir identificando con las personalidades que uno puede desarrollar y ella nos habla de cuatro la primera son los coléricos los segundos son los melancólicos los terceros los sanguíneos y los cuartos los flemáticos entonces ella nos explica en este libro que vamos a tratar un programa de ello lo tengo pendiente desde hace un mes cómo ella pone algunos ejemplos y cómo nosotros podemos desarrollar eso porque cada una de estas personalidades digamos así que uno puede desarrollar porque puede tener malas a la vez definen el comportamiento la conducta de uno como ser humano entonces por ejemplo sólo para mencionar una aquí nos habla de los coléricos dice que que aquí nos da algunos ejemplos de líderes y comandantes siendo dominantes fuertes decisivos y en ocasiones arrogantes dice que tienden a ser buenos líderes porque están obligados a hacer las cosas sin embargo pueden ofender a algunas personas en el camino dice que los coléricos también se les conoce con el tipo de potente algunos ejemplos aquí nos dan no los voy a decir ahora vamos ahora para otro programa pero ese es un ejemplo para que tengamos una idea ahora ella escribió muchos libros también que hablan de la personalidad entre ellos Your Personality Dream el árbol de tu personalidad ese fue escrito en 1986 está en inglés The Best of Flores de Tower en el 89 Dare to Dream en el 91 Personality Plus for Parents es para los papás Understanding What Makes Your Child Take los Win ella falleció ya hace un par de años atrás entonces nuestra personalidad obviamente define nuestra conducta ¿verdad? como nosotros nos vamos desarrollando como nos vamos criando y pues vamos a pasar a los días decisivos pero vamos a ver aquí las muchachas que saludos nos tienen tenemos a nuestra querida María Magdalena Martí que contentos están saludos saludos gracias por sintonizarnos Nelson Cruz saludos desde la República Dominicana y él nos deja un mensaje creo que el mejor libro de John es el libro de las preguntas muy emocionales como ustedes de los talleres o cursos en línea y solamente contágenos por las redes sociales o los números telefónicos que van a escuchar en breve y con gusto le damos una información más amplia la razón que por favor respondan las preguntas creo que ya las respondimos y las vamos a poder responder más adelante una vez más los números de teléfono van a aparecer donde vamos a decir más adelante y si estamos aquí al igual que nos pueden contactar por todas las redes sociales Mordelena una vez más no sé Mordelena el audio está un poco distorsionado y vamos a estar con nuestros técnicos de igual manera nos manda saludos gracias saludos para ti y a todas las personas que nos están sintonizando y nos al conse Damián me gusta mucho el tema y lo explica muy bien el profesionalismo saludos muchísimas gracias por todos estos salados y pues a todas las personas que nos están sintonizando y que nos han sintonizando todavía más sin embargo nos van a ver más adelante pues saludos y apreciamos su tiempo gracias 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 María señor Rosa saludos también igual nuestra dama de hierro que está ahí siempre que pronto la vamos a ver nuestra dama de hierro gente ¿saben qué quería recalcarte algo que estás hablando ahorita de los líderes hay muchos líderes que toman esta esta actitud pero hay unos que sí la están ya pero hay otros que se agarran el liderazgo pero lo transversan y lo toman como una lo agarran de él como como que se violentan y le llaman a esto le dicen como cargos de cargos no fue la palabra ahorita como que se vuelven más en vez de ser más flexibles se vuelven como más violentos más más agresivos más duros ya y agarran el mando como 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 una como que quisiera decir mi palabra como como que ellos son los en vez de ser líderes son los como agresividad arrogancia ya como derecho sobre sobre las personas que los están llevando a liderazgo a liderazgo que un líder depende de las personas que nos hacen que nos hacen el mando y el líder de los alejandro que tienen que ser fuertes flexibles y llegar a la cima pero no perder la humildad aunque aunque te den o sea que te den un cargo no quiere decir que va a pasar sobre las personas que te están haciendo líder porque de nosotros es la persona en la que te hacen líder a la persona pero muchas personas hacen esa mala inversión diría en vez de hacerse más amable sobrellevar las cosas de tomar la eso se llama abuso de poder sí pero es que ahí entra lo que es lo que es el doctor Gil empieza a ser rico y también yo más el liderazgo se basa en el crecimiento personal del niño por el tanto crezca un pronto crezca o mayor crezca mayormente crezca eso se va a reflejar en la gente que lo sigue hay líderes que son dictadores como Kiki que fueron dictadores pero si vemos por el otro lado un ejemplo a Gandhi fue un animalista y fue muy humanista ahí entra la contrapartida pero bueno lo importante de todo esto es que todo esto tiene que ver con las posturas psicológicas que ya vamos a ver cuáles son que nos explica el doctor gracias María por esa aportación dice que antes de cumplir los 8 años de edad el niño desarrolla un concepto acerca de su propio valor eso es bien importante a los 8 años así como también formula ideas sobre el valor de los demás cristaliza sus ideas y decide lo que significan para él qué roles va a representar y cómo los va a representar esos son sus días decisivos atención padres a los 8 años el niño empieza a darse valor a sí mismo y a la gente que lo rodea es bien importante cuando las decisiones sobre uno mismo y sobre los demás se hacen muy pronto en la vida pueden ser irreales algunos maduran rápido pero algunos no viven en un mundo pricticio es muy probable que sean algo distorsionadas e irracionales ya que los niños perciben la vida a través de la pequeña mirilla de sus existencias como padres creemos que miran las cosas igual que nosotros pero las miran en un panorama totalmente diferente esas distorsiones pueden crear cierto grado de patología que irá a lo intrascendente a lo grave sin embargo las decisiones parecen lógicas y tienen sentido para el niño cuando la adopta cuando las adopta un caso ilustrativo pongan mucha atención fue por eso que decidimos traer este tema aquí a compartirlo con ustedes extraído del libro Nacidos para tu padre el caso ilustrativo es el siguiente amor dice mi padre mi padre era un alcohólico brutal cuando se emborrachaba me golpeaba y me gritaba yo entraba a esconderme un día al llegar a casa se abrió violentamente la puerta y vi que estaba más borracho que de costumbre tomó un cuchillo de carnicero y empezó a correr por toda la casa me escondí en un armario tenía ya casi cuatro años y tenía tanto miedo en el armario estaba tan oscuro y horripilante y algunas cosas no hacían más que golpearme en la cara ese día llegué a la conclusión de que los hombres son bestias solamente querrían hacerme daño yo era una niña muy crecida y recuerdo haber pensado si yo fuese más pequeña me querría mi padre o si fuese más bonita él me querría y siempre pensaba que yo no valía nada los días decisivos llevan a la persona a adoptar posturas psicológicas ahí entran los traumas que nosotros cargamos desde nuestra niñez en el caso antes mencionado la mujer adoptó las siguientes posturas yo soy indigna yo soy mal y los hombres son unas bestias que quieren hacerme daño los hombres están mal pero van a ver por qué con base a estas posturas escogió gente que podía representar ciertos roles que encajaban en el drama de la vida se casó con una bestia que además era alcohólico ahí está ahora entienden por qué se pegan unos con otros y tenemos muchos casos en las reuniones sociales con frecuencia ella jugaba a la violación cuando practicaba su juego entablaba conversaciones con un hombre y le inducía hacia ella de modo seductor si él respondía a su mensaje ella se alejaba con virtuosa indignación según una vez más de que entre comillas los hombres son muchas bestias que quieren hacer un drama esa es una de las posturas psicológicas que definen a una niña por ejemplo de 8 años cuando pasa por este tiempo que vivimos acá porque en muchos casos y todos tenemos ciertos traumas que nos afectan durante nuestra adultez ahora vamos a ver las posturas psicológicas María ¿cuáles son las posturas psicológicas que nos explica el doctor? Yo soy inteligente soy estúpido soy poderoso soy inadecuada soy agradable soy desagradable soy un ángel soy un diablo no puedo hacer nada mal no puedo hacer nada bien soy tan bueno como cualquier otra persona no merezco vivir se ve como se se contraponen se contraponen dicen una cosa y luego viene lo contrario ahora tenemos cuando los individuos al darte posturas sobre los demás ¿pueden concluir? la gente me da todo lo que yo quiera nadie me dará nada la gente es estupenda la gente no es buena alguien me ayudará la gente si quiere aprovechar de mí le gusta a todo el mundo no le gusta a nadie la gente es agradable todo el mundo ahí entra lo que decían en algunos momentos que uno es voluble ¿no? en el momento está bien en el momento está mal y eso es un juego psicológico tú estás viendo a las personas de acuerdo también hablando un poquito egoístamente ¿qué es lo que tú quieres? por eso la persona que juega estos juegos o que los practica no está bien porque quiere ser un triunfador como dice en el libro de nacido fuera triunfa pero está siendo un perdedor porque está viendo el bien para sí mismo pero no para los demás ahora en general las posturas procedentes son yo estoy bien o yo estoy mal y tú estás bien o tú estás mal las posturas psicológicas que se adoptan sobre uno mismo y sobre los demás encajan en cuatro patrones básicos tome nota cuando yo estudié esto por primera vez yo dije aquí hay mucha tela de donde corta vamos a ver cuáles son estas cuatro posturas el triunfador y obviamente aquí dice que incluso los triunfadores pueden en ocasiones tener sentimientos que se parecen a los otros tres vamos a ver cuál es la primera postura la primera postura es yo estoy bien tú estás bien es potencial es potencial es una postura saludable si es si es movilista la persona que adopta la postura sobre sí misma y sobre los demás puede resolver sus problemas en forma constructiva probablemente sus expectativas sean válidas él acepta la importancia de la postura digamos esa es una postura sana cuando dices yo estoy bien ella está bien eso está bien pero ahora vamos con la segunda manera vamos a ver la segunda postura proyectiva yo estoy bien tú estás mal es la de las personas que se sienten víctimas y perseguidas hace recaer sobre las demás la culpa de sus desdichas esta postura se adopta con frecuencia por criminales y delincuentes y se convierte en comportamientos paranoides que en cosas extremas pueden conducir al homicidio en casos extremos pueden conducir al homicidio claro porque están viviendo siempre a los demás como culpables eso lo miramos en muchos casos de violencia violencia doméstica y cualquier tipo de violencia porque están mirando a los demás como culpables digamos de tus tragedias pero miren hay una tercera postura que es la introyectiva analicemoslo bien la primera postura dice yo estoy bien tú estás bien esa es sana cuando tú piensas así cuando te refieres a la gente así o lo estás sintiendo ojalá y le vayas bien la introyectiva que es la es la siguiente no es la si la siguiente dice yo estoy mal tú estás bien yo estoy mal tú estás bien entonces estamos ahí entra lo que es la negatividad yo estoy mal ahora sí es lo que dice es una postura común en las personas que se sienten impotentes al compararse con otras ahí entra un grado de inferioridad por una personalidad que no es suficientemente sólida y obviamente eso tiene que ver con los complejos ahora que hablaban del libro rojo de Carlos Tañón claro que sí apenas salió la luz hace un par de años atrás y amigos leanlo no creanme es un libro que hay que estudiar dice que esta postura les hace retirarse sufrir de depresión y en casos graves perder la vida no es un juego por eso les digo esto es bien interesante la postura introyectiva yo estoy mal tú estás bien pero vamos con la cuarta la cuarta postura inutilidad yo estoy mal tú estás mal es la postura de que nos pierden interés en vivir bien cuyo comportamiento es esquizoide 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 y en casos extremos cometen suicidio o ya estás hablando de casos extremadamente extremos de personas que por la falta de valoración porque se intervaloran por todo lo que vivieron viven reprimidos viven infelices viven insatisfechos por esa y otras son miles de razones por eso es importante leer leanse este libro que les acabo de recomendar cómo desarrollar una personalidad sana para que identifiquemos cuál de esos cuatro grados de personalidad nosotros tenemos o cuál es el que domina más el colérico eso es importante que nosotros lo sepamos ahora la persona que adopta la primera postura siente no dice siente vale la pena vivir la vida hay amigos que nos están mirando levanten la mano quien de ustedes dice vale la pena vivir la vida ahora con la segunda postura tu vida apenas tiene valor como ven la llevo y la tercera mi vida no vale la pena como dice la canción claro no vale la pena porque no tienen ese valor por eso a los ocho años es importante no solamente los ocho hablando un poquito más ahora biológicamente y obviamente en lo que es en la fase desde que uno nace los cinco primeros años son más más de importante porque se van desarrollando los cinco sentidos físicos y el niño empieza a interactuar eso es lo que el señor les va a enseñar en los seminarios descartando por seis cuatro segundos cuando la adolescencia se extrae hasta los seis o en la adolescencia es un impacto muy incursiante en los primeros cinco años de vida sufriendo con esta una aspecto positiva y todo esto no de parte de los padres especialmente de la madre porque la madre está con parte de los niños ¿verdad? son la relación de los chavos más fuertes y ya la cuarta es la vida no vale nada ya es cuando entra en ese estado de degradación permanente y por eso es que fíjense es bien interesante aquí tengo el dato en lo que les muestro el dato me gustaría mencionarles que para las personas que nos escriben sanamente nos mandan todos los mensajes respecto al audio usualmente cuando usted está en su casa y está conectado a una red wifi o tiene un internet que ahora dependiendo también que tenga 3G o 4G se mira mejor la transmisión y el audio pero cuando usted está en una zona donde no hay buena señal no se mira bien se mira todo borroso y se escucha igual eso nos ha pasado no solamente en nuestro programa con muchos programas uno quiere verlo bien y dice no, no, está bien pero sí está bien entonces yo les sugiero que revisen bien su conexión a internet revisenla por favor y ahí ustedes se pueden dar cuenta de eso ahora aquí tengo un dato me quedan un poco de minutos más ya para terminar dice los trastornos mentales más comunes en el mundo incluyen la depresión que afecta a unos 300 a unos 300 300 mil millones de personas en el mundo el trastorno bipolar 60 millones la demencia 50 millones la esquizofrenia y otra psicosis 23 millones y los trastornos del desarrollo incluyen el autismo el estigma y la discriminación pueden aumentar el sufrimiento y la discapacidad asociados con los trastornos mentales por lo que varios movimientos sociales intentan aumentar la comprensión para evitar la exclusión social y se dan cuenta por qué compartimos estos temas de los juegos psicológicos estos son los casos reportados bueno pues por eso nosotros estamos aquí difundiendo esta información y bueno amigos llegamos ya a la parte final esperemos que estas salpicadas o estos brochazos de información les puedan servir para conocerse mejor lean libros hemos ya hablado de varios libros afortunadamente desafortunadamente algunos están en inglés solamente por eso nos impulsan leer inglés y aprender mejor el idioma y en el próximo programa que vamos ya a considerar esto vamos a hablar de la sexualidad y las posturas psicológicas así que vamos a pasar con los anuncios quedándonos quienes para los próximos eventos sí bueno tenemos el seminario de cómo escribir un libro psicopocha que es en partida el sábado 20 de junio a las 9 de la mañana de la mañana a una de la tarde en unas 38 de la tarde de una serie hagan sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-0605 para todas las personas que quieran tener un amplio conocimiento de cómo por qué y para qué hacer un libro también tenemos los seminarios del curso el curso de autorealización y desarrollo espiritual que es para la primera sesión sábado 20 de junio a las 9 de la mañana a las 2 de la tarde la segunda sesión perdón el nombre de este último seminario despertando conciencia de tu ser la segunda sesión es creando amor que se llevará a cabo el sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la tercera sesión de seminarios es esta nación interior que se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde se dispara en las oficinas State Park en América en el 138 en el 169 오세요 787 870 193 2 0 sábado 8 de junio y domingo 9 de junio, en la Escuela José Martín, 1-800-SIMIT-AVEGEN-RIMENCIL. Y en este momento vamos a tener la conferencia El Poder a Tu Vida, Cómo Ser Mejor Cada Día y se llevará a cabo el domingo 9 de junio a las 12 del mediodía, con nuestras autoras, escrituras, conferencistas y entrenadores de vida que vienen fuera de la zona. El Poder a Tu Vida Estatal, Andrés María Magdalena Márquez, autora del libro La Lama del Hierro y Cómo lo logré, desde Chicago. A Janet Hernández, autora del libro Cuarta Vida, que viene también desde Chicago. Y tenemos a nuestra querida autora del libro, desde Díaz Cortá, Cési Hernández, que viene desde Denver. Y a Elisa López, autora del libro Daniel Valiente, que además nos acompaña desde Denver. Nuevamente estaremos con el equipo que siempre nos está apoyando, como ya lo hemos comentado, el equipo se logra y se hace la fuerza. Entonces vamos a estar con nuestra querida María Auxiliadora Medina, que siempre nos colabora, autora, escritora y docente. También tenemos a Marisol Hernández, autora y promotora editorial. Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, quien también nos colabora en nuestro equipo. Y pues, de nuevo, sucedidora, Daniel Morales, quien nos está apoyando en el blog, está al alcance de las manos. Y la índole de gira, Denver 2019, que se llevará a cabo del 3 al 17 de junio. Bueno, estaremos ahí con los señores, 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 5 a 9 de la tarde, con los 13, viernes 14, estaremos en el evento por el cual estamos viajando. Esta presentación de los señores, yo quiero, yo quiero ser capaz de la autora y escritora, Miriam Cortés Tlapao, alma valiente, de la autora y escritora, Elisa de Quiraz, y desde el despertar, de la escritora y doctora César Fernández. Este es el baratao, de las 5 a 9 de la noche, a las 5 reservaciones, con nuestros señores, arquitecturas y escritoras y desde luego con nosotros también, que estamos hablando de esto. Voy a dar el dinero de teléfono de nuestros señores, de timones, que son 303-717-8124, y en el 720-275-5209, y en el 720-979-1916, que ya saben, con nuevo hablan sus agendas que ustedes tengan que ir. El sábado 15 tenemos el taller en Modernidad de Vida, mismo en Denver que se llevará a cabo en la tarde, en la tarde hay reservaciones en la tarde, en la tarde y en la tarde en la tarde Bueno, la tercera gira inspiracional Chicago 2019 que se llevará a cabo del 18 que se llevará a cabo en una serie de eventos que en Miami podemos participar en la tarde la segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019 que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos en general y trabajando en ello y la tercera gira inspiracional Los Ángeles, California 2020 que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo con una serie de eventos y colaborando con nuestra familia de la historia de la historia de la semana o que no me voy a ir al día de la mañana Bueno, acerca de la editorial Alejandro C. Olive ya saben que si tienen alguna idea que no tienen algo malo no les gusta de libros o solamente no tienen algo o no tienen algo nada compartir su historia personal y empoderar a más personas compartir su historia de vida pues pueden contactarse directamente con el señor Alejandro C. Olive o www.alegandrosc.com Nuestros telefónicos es 917-870-0233 o 317-870-0236 para darles una amplia información Acompáñanos el próximo el próximo 4 de junio a la sesión de la tarde en este mismo nuestro programa en este mismo horario en nuestro programa Entre Mujeres que tenemos un tema de energía muy bonito para compartir con todas las mujeres hombres para que nos apoyen y apoyarnos en ti María en este momento de la escuela te invito a que ella nos diga para que así como bueno pues vamos a hablar lo que es de arte ya sabemos que el arte es una ciencia donde se debió muchas, muchas actividades y vamos a hablar un poquito y a ver si podemos traer un poquito de nuestro arte de lo que nosotros de lo que nos nace a nosotros de lo que nos ha dotado ¿verdad? lo que es el arte pues ahí vamos a ver vamos a dejar de incógnita para el próximo para el próximo martes las esperamos que nos acompañen para ver cómo una mujer se empodera a poner y de su arte para más detalles no se les olvide acompáñenos el próximo martes 4 de junio de 12 de la tarde a 3 en Facebook y Richard y todos los otros bueno amigos pues llegamos a la parte final de este programa no nos despedimos decimos hasta la próxima regresamos en junio la segunda semana después de estar en Denver compartiendo ya Dana dijo que vamos a hacer así que prepárense en Denver vamos a estar de visita y luego para Chicago vamos a estar también allá María gracias por acompañarnos una vez en el programa que les vaya muy bien en el próximo martes Dana también en su programa y no poquitas cosas traiganse mochitas traigan más para compartir con toda la gente para que vean la cultura las tradiciones lo que ustedes están haciendo con color y la gastronomía algo también para comer sugerencias poquitas perdón Alejandro dejando poquitas porque el arte el color es un canchete de muchas cosas es solamente una parte para compartir todo eso es como compartir lo que vamos a compartir una parte hay mucho que compartir y mucho que compartir mucho que aprender pues amigos y amigas gracias a cada uno de ustedes a todas las personas que nos hicieron el favor de escribirnos consideramos sus mensajes de manera profesional si están interesados en contactarnos solamente llamen y contacten en la página web que está en el sistema en este momento no nos despedimos les decimos hasta pronto y que Dios los bendiga bien y si hay personas que quieran compartir algo de su app sean bienvenidos hoy en día el uso de internet desde los dispositivos móviles ha superado a los ordenadores personales convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital sea cual sea tu negocio disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas de hecho la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados cuando tus clientes se descarguen tu aplicación podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio incluso sin conexión a internet todo esto hará que incrementes tus ventas mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios básicamente las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector desarrollamos aplicaciones móviles Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core